Jóvenes trabajadores del sector campesino granmense participaron en labores agrícolas en saludo al 62 aniversario del Congreso Campesino en Armas, protagonizado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, meses antes del triunfo revolucionario. La juventud granmense se ha visto vinculada en todo el tema de las tareas productivas, con la participación activa de jóvenes del sector, de todas las bases productivas, dígase CCS y CPA en cada uno de los territorios de la provincia. El Universo Juvenil, agrupado en las diferentes cooperativas, organizado por comité de base, desempeña un importante rol en la concreción de las principales tareas en favor del proceso productivo. Nos sentimos comprometidos con el sector, como por ejemplo ahora mismo en estas labores productivas que estamos realizando. Tenemos el compromiso de apoyar todas las tareas que sean necesarias, tanto en la parte de producción de alimentos como en la zafra venidera, que tenemos que marcarnos también de producir los alimentos para los trabajadores y para los que van a estar encauzados en la zafra. Posterior al desempeño agrícola, intercambiaron con los máximos dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, el sector campesino y directores de empresas con loables resultados en su objeto social. En la cita fue entregado el carné de militante de la juventud comunista a una fémina digna representante del sector. También la condición de jóvenes por la vida, a quienes acumulan méritos en su diario actuar en favor de la producción de alimentos y un reconocimiento especial al joven Ismael Alarcón Pacheco, el más destacado en la búsqueda de los frutos que da la tierra. El primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas reconoció el liderazgo de la juventud de Granma en el impulso a las principales tareas del país, con énfasis en las labores agroforestales y el enfrentamiento a la COVID-19. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.